¿Por qué tanto me desprecias? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te vas? Si tú sabes que acomplejas mi vida triste si tú no estás Al cielo le doy mis rezos que van impresos al corazón A ti te entrego mis besos que van fundidos con mi pasión A ti te entrego mis besos que van fundidos con mi pasión Yo tengo fe en que me quieras, ay, y espero que me comprendas, ay Ya que un cupido malvado ya me ha pegado sin compasión Palabra que me ha atinado y en mero, en medio Dios del corazón ¡Eso, torcasita, eso! ¡Volvémonos de nuestro estado de Purujalisco! ¡Es lindo! Llorar será mi condena si por la buena no has de venir Espero que con mi pena tu amor comprenda tanto sufrir Si estoy dormida te sueño como el que es dueño de un gran amor Si tú quieres yo te enseño a que me calmes este dolor Si tú quieres yo te enseño a que me calmes este dolor Yo tengo fe en que me quieras, ay, y espero que me comprendas, ay Ya que un cupido malvado ya me ha pegado sin compasión Palabra que me ha atinado y en mero en medio del corazón